¡Muy buenas! Seguimos con NetForSpeed Vamos a ver, niño, vamos a ver que completamos la primera carrera Madre mía, después de ese bloqueo que nos hicieron Madre mía, niño, madre mía Bueno, vamos a ver El siguiente escenario es Altamont Pass Uff, que nos tocará, no pone más información, ¿no? Fase 1, la posición 205 Tenemos que bajar, hay un montón de... Pero bueno, no pasa nada La bajaremos, la bajaremos Jack, tienes que ser de los 150 primeros en Las Vegas ¿Qué? ¡Más alto! Las Vegas, los 150 primeros o se acabó Vale, lo pillo La cuestión es, ¿cuándo llegamos a Las Vegas? Gana 10 posiciones Venga, eso es fácil, ¿no? Bueno, es fácil decirlo también Vamos a ver ¿Dando ahí el nitro? ¿Ya va a ir dando el nitro saco? ¡Ay, ay, ay! Bueno, todo el medio, fuera Cargamos el nitro Vamos, 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 vamos Vale, tenemos ya el 202 delante Ojo, ojo atajito Ha sido así, ¿cómo es que no quiere la cosa? Vale, ahora pillamos asfalto Perfecto Perfecto Resta, enchufamos Si pudiéramos pillar el rebufo Ahí lo tenemos Un poquito de rebufo Todo recto Ligeramente a la derecha Vamos a cargar el nitro Cargamos, cargamos ¡Oh! Y aquí vamos Me voy fijando en el nitro y no veas Vamos, vamos, vamos Comiendo un poquito hierbajos Vale, entramos aquí a saco la autovía ¡Vamos! Autovía autopista, como le llaméis 199 ¡Pues! Se nos ponen tontorrones, ¿eh? Vale Vamos a ello Vamos a hacer un grupo Muy majo Y podríamos intentar Míralo, míralo, míralo ¡Madre mía! Por el exterior, loco Una señal, porque sí Vamos a hacer una de... Hasta luego, Lucas Tenemos que adelantar a este, ¿eh? Vamos a hacer un cruce ¡Uf! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No me ha salido bien! ¡No me ha salido bien! Vale, vamos a recuperar ¡No frenes, no frenes! Ahí Vale, zona de tráfico Vamos No me frenéis ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos ponemos delante! ¡Cruzamos! ¡Madre mía ¡Madre mía! ¡Cómo he dejado el coche, loco! ¡Uf! Eso sí, cada carrera Necesito un coche, ¿eh? ¡Madre mía! ¡195! Bueno, vamos bajando ¡Vamos bajando! ¡Uf! ¡Carrera perfecta! ¡Vis que sí! Un tío perfecto Con una carrera perfecta Vale, vale, vale Has alcanzado el nivel de piloto ¡Número 5! Recarga más rápida De nitroso desbloqueada Ya puedes recargar Tu nitroso Con tu Conducción agresiva Mejora la recuperación De nitroso con acciones Como conducir En sentido contrario Pasa rozando A otros coches Derrapar Tomar atajos Vale, pues si me acuerdo Haré algo de eso No te preocupes ¡Uf! Cortito, ¿no? Cortito por intenso Vaya final Bueno, vamos a por la siguiente, ¿no? A ver, ya del tirón Claro Vamos a ver Seguimos en la fase 1 Nos dirigimos hacia La Interest Edge 580 Bueno, pues nada Seguimos, seguimos Aquí tenemos el mapa Y hasta llegar Nueva York Tenemos tela ¿Qué nos toca ahora? Recupera tiempo O sea, que lo hemos perdido tomando café, ¿o qué? Bueno, pues nada Vamos aquí a darle Vale Es pasar un checkpoint Carrea de checkpoint Sin contrincantes Por lo que estoy viendo Vale, vale, vale Y con mucho tráfico Bueno, aquí por lo menos No tenemos que adelantar a nadie Con lo cual Podemos ir un poco más A nuestro rollo Vale, lo tenemos Lo tenemos Nueve segundos Bueno, bueno No nos podemos permitir Ningún choque Por lo que veo, ¿eh? A nueve segundos Vale, vamos a ganar tiempo Con el litro Importante no chocar Con nadie Si chocamos con alguien Es que no llegamos Bueno, 30 segundos Llegamos al siguiente Vale, vale Ya vamos cogiendo margen Vamos cogiendo margen Nos podemos permitir Ya un toque leve Y ligero Llevamos 12.5 Vale, nitro, nitro Vale, vamos a hacerlo Un poquito más emocionante Si hago estas cosas Se supone Que me sube antes, ¿no? ¡Vamos! 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 Dale, 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 dale ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que lo hemos liado! Mira que he intentado frenar Para no darle Si te digo yo que Bueno, 30 segundos Vale, vale Tenemos mucho margen Tenemos mucho margen Bueno, ahí Ahí me he cedido Ahí he dicho Paso por medio sin problemas Pero no Pero bueno Seguimos rectos Seguimos bien Esto de querer darle Un poquito más de emoción A la cosa ¡No! Otra vez que me la doy ¡Ey! Es que me gusta pasar Entre medias de los coches Tío, no puedo evitarlo 45 segundos Lo veo al fondo O sea que llegamos bien Llegamos bien ¡Madre mía! Llegamos bien Si no me he dado por liarla ¡Vamos! Hay que darle emoción a esto Hay que darle emoción Vale, vale Un minuto ocho ¡Madre mía, niño! Mira a ver si hay tráfico ¿Hemos pillado A la hora de salir del curro ¿O qué? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Vale ¡No! ¡Dios! ¡Que ha frenado, loco! ¡Ese ha frenado, posta! O sea, está clarísimo Tengo la ventanilla izquierda Arreventada O sea Arreventada iba a decir Y he dicho arreventada al final Bueno, bueno 40 segundos al final ¡Vamos, sobra! ¡Vamos, sobra! Lo que te he dicho Coche nuevo cada carrera No gano pa' piezas Aquí no Sin posiciones, ¿no? No somos para tomar un café Y hemos dicho Bueno, pues vamos a ver ¿No? Pues muy bien Segunda carrerita Vamos a ello Venga, continuamos ¡Uf! Me mola más De eliminación Las que dices O llegas antes que él O no llegas Vale, vamos a ver Fase superada Autolaw Bueno, sí Bla, 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 bla Venga, vamos a ver Iniciar siguiente fase Costa oeste Vamos, ¿no? Del tirón Siguiente fase Uy, va, qué guapo Vale, ha cambiado el tiempo, ¿eh? Estamos En Cumbres Nevadas Parque Nacional Bueno Vale, fase número 2 Ya hemos salido de San Francisco Estamos a mitad de camino Y vamos a Yosemite A Procach 140 HW Que no tengo ni idea De lo que es No pone Nada Molaría La verdad es que, bueno Es un poco incógnito también Que te digan Ahora vas del tirón A A ver, cuéntanos, cuéntanos No nos cuenten nada Se lea Para ocho posiciones Se caldea Muy bien Bueno, hemos cambiado paisajes Te mueva más, ¿eh? Vale, vamos a ello Recuerdo que estoy jugando Con teclado y ratón Que no es lo mismo Que con un volantito, ¿eh? O un bando Que controlas mejor Los giros, ¿eh? Con la flechita O aprietas del todo O no aprietas ¡Apletas como los chinolis! Bueno, vamos a ver Lo que os gusta Tocaros, ¿eh? Ahí, ahí Metiendo presión Voy a dar el litro Intentando pasar por delante Pero no es posible Por el arena seguramente Y pierda tracción Vamos a recuperar No estoy haciendo tapón ¡Ja, ja! Tengo que adelantar a ocho, ¿eh? Venga Vamos a ponernos serios Porque veo que si no No adelantamos Cinco Seis Vamos a hacer un pequeño corte No, no frenes No, no frenes Que nos pilla el loco Recordaba los dos en litro A tope Y el otro está más adelante Vale, no tengo que chocarme más Porque si no ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? Hasta luego, crack Venga, vamos Vamos, este es el último Eso hay un atajo Me he arrepentido un poco De no cogerlo Vale, bueno Lo tenemos Lo tenemos Tiro freno a mano ahí Porque si no Ahí se me ha ido el coche ¡Uh, que se me pila el coche, loco! Vale Lo rectificamos con el litro El litro sirve con muchas cosas La zona de pulga no se me ha dado muy bien, ¿eh? Hay que mejorar esto Pero bueno Les tenemos de aquí al lado Ahora viene pulga cerrada Hacia la izquierda No tan cerrada como Me esperaba Vale, vale Nos ponemos primero Les tenemos detrás Tiramos de litro Ahora que podemos Ahí, ajustamos Que nos suba el litro Punto de control Sacamos ventaja Bueno, bueno, bueno Va a ser un paseo al final, ¿eh? No sé, tengo pegado, ¿sabes? Un paseo, digo Vamos, vamos Y entramos en la meta Vamos, ahí Bueno, bueno Al final no está mal 195 Adelantamos a 8 Eh, qué timo Bueno 187 No está mal Vamos, vamos, vamos Quiero más Quiero más Tengo ansia de correr Vamos Vamos ahí como le di al botón Para que corra esto Bueno, de momento Exceptuando una Que llegamos sin extremis Y adelantando a uno La cosa no está mal, ¿no? El portal Vamos a la zona del portal ¿Qué nos tocará ahora? Ahora ha sido eliminación Tuvimos checkpoints Vamos Tienes que ganar tiempo ya Vale Vale, otra de recuperar tiempo Si veo que hay carreras así como esta Que es solo de recuperar tiempo Que son cortas Que no No hay mucho que ver, la verdad Quizás las corte ¿Eh? ¡Oh! No sé, tío Mano de freno ahí O sea, el freno de mano que diga O sea, vamos Que metió la mano en el freno Para tirar ¿Sabes? Para el final Ahí he clavado Dientes, frenos Las uñas Vale Mira, hoy precisamente he escuchado en la radio Que hay un piloto de carreras Que va con su madre de copiloto Flipa Eh, y que por lo visto el mes no lo hace nada mal, ¿eh? No es que quede el último ni entremedia No, no, ¿eh? Ha ganado competiciones Con la madre al lado Normalmente que te dice a las madres No corras, no corras Ya que te diga Tercera, atrás Izquierda, derecha Gira, doble Vamos, hijo Que no llegamos Tiene que ser un puntazo eso ¡Dios! ¡Oh! ¡Destrozado! Al final, loco Al final Me he confiado Vale, tenemos cinco intentonas En cada En cada carrera, me imagino Porque siempre me dan un bonus Porque no No utilizo ninguna Vale, ahora sí Ahora sí Al igual que antes no Ahora sí, por cierto Que eso era el nitro Que creo que ni lo estaba Utilizando ¡Uh! Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Ahora sí ¡Ey, va! Que no ha terminado Ah, que son dos más Pues pensaba que ya acababa, ¿sabes? Porque sí He dicho Pues ya hemos terminado No me he metido yo Por el camino Más Mejor del mundo Cuando estoy concentrada aquí corriendo No sé ni hablar No me saben los vocablos Venga, para el cuarto Vamos sobraos Vamos sobraos No fuera porque nos hemos comido un coche Vamos sobraos Es tipo perfecto Claro que sí No me estoy mirando El minimapa La, la, la Qué bonito es destrozarte Me tengo que centrar un poquito más, ¿eh? No puede ser esto De que en una carrera En la que no hay nadie Me esté destrozando de esta manera Con el tiempo sobrado Que voy a tope Voy aquí a saco Que por cierto Ya habremos perdido tiempo Ahí sí ¿Ves? Matito Si no tenemos tanta prisa Como parece Hasta ver Si no teníamos tanta prisa No tenemos tanta prisa Mira, por una vez Llego con el coche bien Si no fuera porque Le destrozó dos veces Bueno, bueno, bueno Puesto 187 Nos bajamos Estas carreras de transición Yo creo que las quitaré ¿Vale? Porque, o sea Sí, a lo mejor Os pongo si me estrello Pero poco más La virgen Que dos coñas me ha dado Bueno, vamos a por La última carrera A ver si es un poquito Más emocionante Por lo menos Tengamos contrincantes A los que adelantar ¿No? Vamos a ver Tiempo total de carrera 18 horas 41 No, 18 minutos Era 41 segundos Vamos hacia el capitán Estamos cruzando Yosemite National Park Vale Retrocesos usados 3 O sea Nos hemos toñado Tres veces Dos ahora Y al principio Yo creo Empezamos el juego Ganaste posiciones Venga Aquí sí ¿Ves? Aquí sí Aquí ya le ponemos Más emoción 5,7 kilómetros 5,6 Vale Ya tengo modo De saber más o menos Cuánto llega Que no me había fijado Hasta el día De hoy Básicamente Hasta el momento Pues sí Vosotros los que más corréis ¿No? Bueno Ya os he saludado Ahora por favor Déjame pasar Gracias Vamos, vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos No 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 Madre mía He visto como te comía Adelantamiento sucio Esperas Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Pero ha salido bien Dale, dale turba ahí Vamos ¿Qué me quieres echar? Hasta luego, Lucas A mí no me echa ni tío de la carretera Salvo que me se ha engañado En ese caso sí Pero si no Vale Tenemos al último aquí delante Soy un poco guarro ¿Vale? Se está notando que soy un poquito guarrete Pero no pasa nada Yo tengo en cuenta que una vez me voy a estrellar fijo Porque soy de estrellarme, ¿no? Vamos a... ¡No! Ya ves Te digo yo que... ¡Hasta! ¡Madre mía! ¡Hasta luego, Lucas! No me he fijado en el minimapa Y cuando me he querido dar cuenta que en una chica Ha sido como un poco tarde, ¿sabes? Pero bueno, estaba previsto Como iba diciendo Os he dicho que me voy a fijarme más en el minimapa, tío Porque estoy disfrutando aquí del paisaje nevado este Vale, está ya la meta Me metemos ahí ¡El turbaco! Como si no hubiese un mañana ¡Uf! 187 Bajamos puestos, ¿no? Venga, 181 Nos queda menos para 150 Van 18 minutos, eh O si las carreras son así de cortitas Me da tiempo a hacer otra Yo creo que sí, ¿no? El tirón Se ha alcanzado el nivel 6 ¿Y qué me das por llegar al nivel 6? Experiencia por eliminar a policías desbloqueada Vale, perfecto Que saldrán Ya verás cómo saldrá la policía Vamos a ver Fase 2 completada Tampoco nos pone cuánto nos queda para terminar la segunda fase Pero bueno, vamos hacia Tioga Pass Venga, la última Del tirón Velocidad media 229 kilómetros hora Distancia recorrida 247 kilómetros Retrocesos usados 3 Distancia a Nueva York 4.427 kilómetros Eso me ha parecido ley Hasta luego, ¿eh? Vamos, niño Caution pone Preconción, ¿sabes? Gana 6 posiciones Y aquí el amigo va como loco ¿Cómo va, no? Vale, creo Creo que es una de Pilla ese si puedes Uf Va a ser difícil, ¿eh? Madre mía Cómo va el falto ese Venga, vamos, vamos Con agua se supone Que derrapa más Si hay nieve Puede haber Placas de hielo Que también derrapa O sea, que el clima Es un factor importante A tener en cuenta El que viene de frente Ha flipado Ha sido como una de me mata Vamos, vamos, vamos Adelantamiento limpio, ¿eh? Ni le he tocado Hola, chavales ¡Uf! Hasta luego, chavales La curva la lío La curva la lío Bueno, estamos aquí Estamos aquí Tenemos un checkpoint Ahí adelante Venga, estamos Estamos, estamos Tengo aquí el nitro Le estoy viendo Darle el nitro Adelante Y yo aquí parado ¿Cómo atajáis, no? Yo soy el rey De los atajos Está Evaristo El rey de la baraja Y yo soy el listo El rey de los atajos Vamos, vamos A ver cómo hago Para cogerle ahora A este Si el frena Yo no puedo frenar ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Woohoo! ¡Vamos, niño! ¡El extremis! ¡Sí, señor! ¡Woo! Merecía la pena La última carrera ¡Qué locura, loco! ¡Holo! ¡Que casi no me llego! ¡Woohoo! ¡Épico! O sea, esto se merece un like Para ese último adelantamiento A lo épico Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Con este super adelantamiento único Madre mía Me voy a celebrarlo por toda la casa Ahora mismo voy a ir corriendo Y me voy a tirar en plancha Ahí como futbolistas Así que espero que os haya gustado Lo dejamos aquí Que me tengo que tirar en plancha ¡Adiós!